Muy buenos días, hoy vamos a descubrir Viverradio. Pues lo prometido es deuda, que ya lo tenemos por aquí, no quiero demorar más esta pequeña entrevista que vamos a tener con Moisés Iniesta. Es un chico que vive en Elegido desde hace ya unos años, se enamoró, se vino a Elegido, trabaja aquí y tiene un hobby del que nos va a hablar ahora mismo, que son las redes sociales, las maneja a las mil maravillas y quien lo conoce lo sabe, Moisés Iniesta, bienvenido. Buenos días, Yolanda. Moisés, bienvenido a las ondas de Viverradio 101.1. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, hablando un poquito. Bueno, ya llevabas tiempo con ganas de venir y yo de que vinieras, ¿eh? Sí, ya hace tiempo que escuchamos Viverradio y queríamos hablar un poquito contigo también, a ver qué tal te va el tema de la radio. Ya me has estado contando que bien y quería aprovechar, ya que me has invitado a venir, primeramente agradecer a los, te voy a decir ahora mismo cuántos somos, en el grupo de Bolsa de Trabajo. Primero dinos el nombre completo para aquellos que no conocen el grupo, ¿vale? Sí. ¿Cómo se puede encontrar este grupo? Pues mira, el Bolsa de Trabajo puedes buscarlo en Facebook y se llama Bolsa de Trabajo Elegido y Almería Provincia, ¿vale? Ahora mismo somos 5.247 miembros. ¿Por qué siempre digo, mucha gente me dice, ¿por qué siempre estás poniendo los miembros que somos? Pues sí, pues porque es un miembro que está, es un grupo que está en auge, en auge más que nada por la idea principal que ya, bueno, ya se me ven los vídeos que voy poniendo siempre, ¿no? La idea principal es ayudar a encontrar empleo a las personas que buscan trabajo y por los comentarios que van poniendo, hay mucha gente que busca empleo en nuestra zona. No solamente a los trabajadores, sino a las empresas, cada vez, poco a poco, se les está animando a publicar en nuestro grupo. Y poco a poco se van poniendo en contacto directamente conmigo para publicar que necesitan trabajadores. Hay que decir que este grupo es totalmente gratuito, que no hay que pagar nada por publicar ahí, ni muchísimo menos, ¿verdad? Mucho menos, al contrario. Es un servicio totalmente gratuito. Es un servicio gratuito para la gente que quiere publicarse. Eso sí, es un grupo cerrado, de tal manera que quien quiera pues tiene que unirse, entonces ya lo acepto yo después, ¿no? La idea es esa, poder ayudar a la gente. Y por lo que me doy cuenta, no solamente, por eso se llama Elegido y Almería Provincia. No solamente es para las personas de Elegido, sino en general para Almería. Porque de vez en cuando me van diciendo personas de Campo Hermoso, de Mojácar, oye, a ver si pones anuncios de que se buscan trabajadores por aquí arriba. Y digo, sí, poco a poco. A medida que se vayan conociendo las ofertas de trabajo, pues se va anunciando también. De tal manera que también la gente de fuera, no solamente de Elegido, fuera me refiero de otras poblaciones cercanas, pues que vayan conociendo el grupo y se vayan... No he parado de hablar, ¿no? No, estaba mirando el grupo ahora mismo y estaba pensando también a la vez que te daba un poco de corte hablar por la radio. Sí. Pero te has soltado rápidamente. Me estoy soltando aquí. Ya, ya, te lo dije, que tienes madera tú para estar en la radio. Quería preguntarte. Dime. ¿Ha habido mucha gente que haya encontrado trabajo que tú sepas, que te lo hayan de alguna manera comunicado? Pues mira, encontrado trabajo gracias a este grupo. Sí. Bueno, mucha gente. Ahora mismo, que me lo hayan comunicado a mí sobre cinco o seis personas. Que lo haya leído yo otras cuantas. Y es una cosa que va lenta, porque yo siempre lo digo. El grupo, por supuesto, la primera opción es ir al negocio, intentar dejar un currículo, hacer una entrevista. Esa siempre para mí es la primera opción. Claro. Un consejo para la gente que está buscando trabajo. Claro. Es bueno eso de decir, oye, busco trabajo de lo que sea. Claro. ¿Es bueno o no? Eso es un tema de que lo he ido poniendo en el grupo y lo intento especificar con mucho cariño, que la manera más adecuada sería, porque el otro día puse consejos a la hora de buscar trabajo. Lo suyo sería darte a conocer cómo eres, qué trabajos tienes. En el grupo se puede adjuntar lo que es el currículum. De tal manera que quien busque trabajadores, además de ir leyendo, encuentra ahí tu... Encuentra los currículos de las personas que necesitan trabajo y quizá leyendo ese perfil es probable que te contrate. Pero al lanzar abiertamente... O sea, hay muchas personas que buscan trabajo y decir, busco trabajo de lo que sea, que no digo que no sea verdad, ni mucho menos, y no digo que no esté necesitada esas personas, por supuesto, como mucha gente, pero hay que ser un poco más sutiles y decir, pues yo qué sé, he trabajado... Y para lo que sabes hacer, ¿no? Y para lo que puede ser útil y hacerlo bien. Claro, claro, claro. Eso sería la opción más correcta. Porque, de hecho, los negocios hablan de eso. Dice, es que, ¿cómo buscamos ese perfil? Pues si no sabemos qué perfil tiene esa persona... No podemos llamarla, ¿no?, para conocerla mejor. Claro. ¿Cómo se pueden poner en contacto las empresas contigo para poner ofertas de empleo? Buena pregunta. Esa pregunta es muy apropiada. Pues mira, si se me busca dentro... Bueno, si se unen a Bolsa de Trabajo Elegido, directamente buscan mi nombre, Moises Iniesta, me dan el mensaje y tal. Tengo también la página donde se pueden poner en contacto los que no están ahí. Tengo la página mía de Blogger. Se llama, en Facebook, Blogger y Youtuber de Almería. Ahí salgo yo, bueno, la foto se ve que vi mujer. El blog de Moisesiana. Ahí le dan al mensaje y directamente se ponen en contacto conmigo. Y lo suyo es eso, que me vayan comentando, pues busco trabajadores de lo que sea. Y yo lo publico, claro. Me gusta hacerlo, me gusta ayudar a la gente. Y nada, poco a poco va aumentando el grupo. Bueno, pues yo quiero darte las gracias en nombre de toda esa gente que confía bastante en ti, confía mucho, se pasan todos los días por el grupo para ver si hay nuevas ofertas. También hay mucha gente que se ofrece, que demanda empleo ahí en tu grupo. Y, bueno, queda escrito ahí cuando ellos mismos, a nivel particular, pues te lo agradecen. Gracias, Moisés. Ha sido una gran idea. Tenías que haberlo hecho antes. Sigue con esto adelante. Pero también hay mucha gente que no se atreve a publicar o que no se atreve a decirte que está contento con tu labor. En nombre de todos ellos, yo quiero hacerlo aquí público y darte las gracias por esa labor que hace. Es que es totalmente altruista. No gana dinero con esto, ni pretende hacerlo porque su trabajo está en otra empresa. Esto es su hobby. Y simplemente quiere ayudar a la gente. Por eso nosotros también queremos ayudarte a ti para que ayudes a la gente. Y aquí tienes la radio abierta para lo que necesites. Gracias, Yolanda. Y el micrófono abierto para, bueno, pues ya lo último que quieras decir. Sí, pues, bueno, por si no se me conoce, soy un chico de Barcelona, ya que estamos. Vine precisamente por amor. Mi mujer es de aquí, se llama Ana. De hecho, es muy fácil porque como mi blog se llama el blog de Moisés y Ana, pues es muy fácil. Y me siento muy a gusto en esta tierra. Barcelona, por supuesto, Barcelona es mi tierra porque yo soy de allí, pero me siento muy almeriense. Y por eso me procuro involucrar mucho en esta zona intentando ayudar porque como es mi zona, quiero ayudar a la gente. Y nada, agradezco a la gente también que se nos para por la calle y dice oye, tú eres el del blog de Moisés y Ana, tú eres el de la ruta de las tapas de aquí de Ejido. También es verdad que tienes otra página de tapas. Te gusta mucho el tapeo, ¿eh? Tú para ser de Barcelona, que allí no hay tapas. Mira, fue venir aquí, descubrir esto y decir, por Dios, qué bien se vive en esta zona. ¿Te quedaste por amor de verdad o te quedaste por las tapas? Interesante. No, por amor, por amor. Ya, ya, ya. Bueno, pero realmente conozco muchísima gente que ha venido de vacaciones y se ha quedado. Sí, sí, sí. ¿Algo tiene Almería? Aquí sí, Almería tiene muy buena gente porque la gente aquí, yo, desde que llegué, muy amigable, muy hospitalaria. Al menos yo hablo en mi caso. Gente hospitalaria, amable, se dan rápidamente hacia ti, o sea, te hacen sentir cómodo, sin ser de aquí, te hacen sentir cómodo y muy contento con la gente. Sus tapas son únicas porque la zona de Almería es única. Muchos sitios ponen tapas y tal. Se va pagando sin pagar, da igual, pero no son como las de aquí. Sus playas, sus calas, vamos, no hay nada más que hablar y mirar Cabo de Gatas. Es que es perfecto. Y nuestras playas, yo qué sé, tanto de Almería y Malas hasta Cabo de Gata. Hay tantas cosas que ver aquí bonitas. ¿Por qué hicimos el vídeo el otro día? Un vídeo que se llama ¿Por qué visitar Almería? Que ya la ha visto muchísima gente. ¿Tienes también canal de YouTube? Perdona que te interrumpa. Sí, tengo canal de YouTube. Pues dilo, aprovecha y dilo para que te sigan. El canal de YouTube, bueno, como estoy en todas las redes sociales, con que busques Moisés Iniesta. Oye, esto te tiene que ocupar un montón de tiempo, ¿no? Esto, bueno, lo voy compaginando entre mi trabajo y otras cosas que tengo. Sí, ocupa tempecillo, pero vamos, como lo hago como hobby, si lo hago un día, lo hago otro. Vale. El canal, dinos el canal. Y el canal... Para buscarte. En el canal de YouTube, con que se ponga Moisés Iniesta, ahí ya te salgo. O sea, que si te quieres suscribir, bienvenido. Subimos cositas nuestras, de mi mujer y mía. Y nada, muchas tonterías hacemos. Pero como somos gente alegre, divertida, pues... Eso es lo que me gusta a mí de vosotros, que transmitir muchísima positividad, alegría, cercanía, naturalidad, transparencia. Así que, seguir así. Sí, sí. Yolanda, muchas gracias. A ti, siempre. La próxima vez que venga, a ver si me presentas a tu mujer. Te traes a Ana, ¿vale? Perfecto. Gracias. Entre los dos, nos contáis cositas sobre vuestros viajes y sobre los grupos que tenéis en Facebook. Muy bien. A seguir ayudando a la gente.